La entrega de un cheque a la ingeniera Adamilca por el remodezamiento del centro comunitario La Fe la cual no se ha podido realizar Hace unos días la comunidad de La Fe hizo una denuncia sobre un multiuso que debían construirse hace cuatro meses de hecho usted entregó un cheque en un video sin embargo solamente se ha dado un palazo entonces ellos dicen que se sienten engañados citaron, me siento engañado por el alcalde Junior Santos en cuanto a eso ¿Qué sucede realmente con esto? Usted sabe que ese es el riesgo que se corre cuando se hacen las cosas bien hechas el cheque se entregó como inicial a la ingeniera Adamilca está ahí ¿Qué sucedió? Que cuando fuimos y se vio la gravedad de la situación es un multiuso propiedad del ayuntamiento municipal pero ahí mismo está la cancha de la esperanza y vimos que el alucín que tenía no servía entonces lo que decidimos fue rediseñar ahí vino una solicitud del Club La Esperanza solicitando la grada, el acondicionamiento y decidimos entonces aguantar eso y presentar un proyecto ya más integral ¿Pero los comunitarios sabían de esa variación en el plan original? Porque de eso es a lo que ellos se quejan fue en junio, estamos en octubre y todavía no se ha iniciado nada Mira, todos somos comunitarios ahora la comunidad se representa por los presidentes de junta de vecinos y quienes hablaron no es el presidente de la junta de vecinos el presidente de la junta de vecinos está al tanto incluso ayer hubo una reunión y ellos le están dando seguimiento El alcalde que no es tonto ni perezoso nos dio un paseo por alguna de las obras que realiza el ayuntamiento por lo que aprovechamos para hacerle otras preguntas La preocupación neurálgica de los alcarrizos es su cementerio 442 muertos enterrados en un sitio donde hasta el momento no hay nada legalizado ¿Qué está haciendo el ayuntamiento con este tema? Bueno, lo de la funeraria es responsabilidad del ayuntamiento y la estamos terminando y ya usted la vio Ahora, lo del cementerio tenemos que esperar una solicitud que hicimos de una declaratoria de utilidad pública de unos terrenos en los cuales los comunitarios del sector decidieron en un determinado momento iniciar el proceso de uso como cementerio y como bien usted dijo ya hay 400 y tantos difuntos ahí ya es un cementerio lo que necesitamos es que se emite el decreto declarando utilidad pública También un patronato que se ha creado para supervisar el improvisado cementerio nos dio su parecer No, el ayuntamiento no se han pronunciado por aquí el ayuntamiento sabe que está esperando los pasos del gobierno para pronunciarse El ayuntamiento ha instalado semáforos pero vemos que aún no hay agentes de la VGC dentro pero tampoco los ciudadanos ni las autoridades respetan los semáforos ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Por qué no ha entrado la VGC? ¿Falta señalización? ¿Cuál es la situación? Y ya le doy buena noticia Lo que le correspondía al ayuntamiento como primera instancia están puestos que son los semáforos ahí se ven las señalizaciones que demandó la VGC están puestas y hoy precisamente hoy nos llegó la información de que a partir del lunes estarán los agentes de AME en el interior de Los Alcarrizos Luego de pasar media tarde con Junior decidimos preguntarle a los municipios sobre la gestión de su alcalde de más de una década La acción de Junior Santos es lo malísimo que hay aquí en Los Alcarrizos De su proyecto como síndico no ha dado como nosotros lo esperábamos el todo por el todo y vemos que lo que él ha hecho no es lo que nosotros esperábamos de él Hasta ahora mismo la estamos considerando mala porque usted además tiene que enfocar la calle aquí como la calle está Mira ese semáforo que han puesto aquí ese semáforo no se respeta porque no han podido ir mandando los oficiales de AME Bueno Muy bien ¿Y usted? Muy bien Pésima como que si no hubiese síndico Es bueno señalar que de acuerdo al alcalde Junior Santos los próximos meses serán una temporada de entregas de obras municipales en Los Alcarrizos ¡Suscríbete al canal!